¿Qué es el Día Nacional del Periodista? En otras partes, son formadores de opinión o simples proveedores de entretenimiento. En este evento participarán Fabián Medina, editor de Domingo y Magazine de la Prensa, Luis Galeano, del programa de radio y televisión Café con Voz, Patricia Orozco, directora del programa de radio Onda Local, Miguel Mora, director del canal de televisión 100% Noticias y la periodista Cindy Regidor. Están con nosotros Yoconda Belli, directora del PEN Internacional Nicaragua, una de las promotoras de este evento, y Luis Galeano, director de Café con Voz, que en este momento está también al aire en Café con Voz en 100% Noticias. Así es que la audiencia se va a dividir un rato, por lo menos en estos minutos. Buenas noches, Luis, Yoconda. Gracias por estar con nosotros. Si uno hace una contabilidad del registro de la información que se emite en Nicaragua en los distintos canales, posiblemente el peso de la propaganda, del entretenimiento más traducido en banalidad, frivolidad, y de la nota roja, tiende a opacar el peso de la información pública, ya no se diga del debate público. Entonces, la pregunta de este foro es que si los medios forman opinión o simplemente se dedican al entretenimiento, pues depende mucho del equilibrio de los medios y depende mucho de las estrategias que tienen los dueños de los medios y los periodistas. Bueno, mira, a mi manera de ver, ha sido un fenómeno en cierta manera nuevo en todo el mundo, porque no está reducido aquí, que tiene que ver con la revolución tecnológica, el surgimiento de la Internet, la manera en que las noticias ahora se pueden obtener en la Internet, la manera en que la gente se comunique entre sí, los Twitters, los Facebooks. Entonces, ¿qué pasó con los medios? Los medios entraron en pánico. Yo pienso que es igual que cuando la televisión y el cine empezaron a competir con los libros. Se creyó que se iban a acabar los libros. Entonces, los medios entraron en pánico de que este tipo de comunicación, mucho más accesible a la gente, iba a afectar el papel serio de los medios. Así lo entiendo yo. Entonces, empezaron a hacer estrategias para competir con esto y empezaron a introducir el entretenimiento, la comercialización de los medios. Yo lo viví, por ejemplo, en Los Ángeles y lo vi en los Estados Unidos cuando empezaron a cambiar, por ejemplo, a los editores de los periódicos por expertos en marketing y empezaron a cambiar la naturaleza de los periódicos para que tuvieran más nota roja, más sensacionalismo, etc. Aquí en Nicaragua, para mí lo extraño es que aquí el acceso es bien limitado y sin embargo los medios están actuando, se han salido de los códigos de ética, se han salido de todo tipo de responsabilidad cultural con este país. Porque una cosa es la cultura, la cobertura de los eventos culturales, incluso el entretenimiento, no vayamos muy largo. Ayer la audiencia estaba enfocada en los Óscares, que es un fenómeno mundial. Nosotros estábamos al aire en esta semana compitiendo con algunos temas, digamos, llamémosle pues de periodismo, interés público, mientras al otro lado estaban los Óscares. Supongo que para alguna gente estaba switchando entre un canal y otro canal, viendo a lo mejor la entrevista de Jorge Ramos y lo que pasaba en los Óscares, pero eso es normal. Ahora, otra cosa es que en algunos canales aquí están enfocados en el crimen, en la nota roja, en la vandalización, en burlarse de las víctimas, de los atropellos, y por el otro lado, el otro día hasta se estaban burlando de unas presentadoras de televisión, por no sé qué cosas había pasado con un vestido. Creo que tiene que ver con una estrategia, pues. Lógicamente tiene que ver con una estrategia para distraer a la gente de lo que son los verdaderos problemas de la nación. Y ahí los medios de comunicación, habría que ver qué tipo de medio es el que está recibiendo la gente, cómo lo identifica de manera clara. Hay medios que la gente sabe que su cobertura es sangrienta, es violenta, normaliza cuadros de dolor, de enfrentamiento familiar, y entonces la gente ya sabe que en ese código hay que encontrar ese tipo de información. Yoconda decía que se han roto los estándares de códigos éticos. Sí, pero tiene que ver con quién dirige el medio, cómo lo dirige y qué pretende con eso. Y qué cosa es, bueno, pues, mientras hay una discusión de salario mínimo, que nos interesa a todos porque todos tenemos que ver de alguna forma con ese fenómeno, hay dos presentadoras que se están peleando porque si se desnuda una es más bonita que la otra, y la otra le dice cómo te vas a desnudar si vos sos una mujer que formabas parte de un ejemplo para la sociedad porque estás delante de una cámara y te convertís en una figura a seguir o respetar. Entonces, es decir, los pesos... Pero eso es nuevo en la comunicación de Nicaragua. ¿Sabes qué es lo que pasa? Creo yo que no estábamos listos para eso. Los medios de comunicación en general no estábamos listos porque hoy día las redes sociales, como decía Yoconda, Facebook, Twitter, avasayan a los medios, los traspasan. Y de pronto, cualquiera es reportero. Y por eso decía en un artículo de Christian Science Monitor hace como cuatro o cinco años atrás que los medios, los periodistas merecíamos ganar poco porque al final estamos siendo desplazados por las nuevas tecnologías. Lo cual es absolutamente contradictorio y me parece a mí que no es correcto porque nosotros nos encargamos siempre de aterrizar a la gente y decirles, ¿sabes qué? La información que le están dando no es cierta porque nosotros nos encargamos de verificarla, de profundizarla, de decirle a la gente, mire, no se puede llevar por un tuit, aunque bueno, aunque hay un gobernante en el mundo como Donald Trump que gobierna a través de tuit, lógicamente que el Twitter y el Facebook tienen un gran peso, pero el trabajo de los medios sigue siendo tratar de contrastar eso versus la realidad, versus lo que puede verificar. Y yo creo que ahí está el problema, que no estábamos listos. ¿La audiencia, Yoconda, o las audiencias, por lo menos en Nicaragua, reconocen, advierten la existencia de un periodismo de calidad, de un periodismo independiente que a pesar de que no tiene acceso a fuentes oficiales está tratando de hacer periodismo de calidad o estamos avasallados por la frivolidad? No, yo pienso que sí, la gente aprecia cuando se hace un esfuerzo. Yo lo que quisiera saber es cómo miden esa idea, porque hay una idea, de que la nota roja vende y que, por ejemplo, la prensa desplazó totalmente la sección cultural y solo saca esas grandes páginas con artistas de Hollywood. O sea, es como una revista People. Es farándula. Es farándula total. Entonces, y a la cultura nicaragüense le dan como esto, ¿no? Cuando aquí hubo la prensa literaria que marcó época, ¿no? ¿Y quién dice que eso no podría seguir marcando época? ¿Con qué han medido? O sea, yo no entiendo muy bien en base a qué están marcando esa tendencia tan destructiva para la cultura nacional, porque es destructiva. O sea, es una vulgaridad, un abuso del cuerpo de la mujer. Y lo que estaba diciendo Guillermo antes, Rochú, de que nadie le habla la verdad al poder. Vos sí, pues, pero este es uno de los pocos medios, Luis. Pero realmente habría que tener una estrategia diferente, más seria. Yo pienso que eso tendría el rating. Hace 10 años era diferente. Es decir, el espectro de medios de comunicación de Nicaragua era bastante más competitivo, más plural, había mucha más rendición de cuentas del poder, y además habían otras instituciones del Estado que cumplían ese papel. Pero yo le pregunté a Rochú, ¿cuántos medios de comunicación independientes hay en Nicaragua? Y yo, cinco, seis. ¿Cómo sobreviven esos pocos medios independientes? ¿Cómo sobrevive Café con Voz? Bueno, es difícil. Es decir, yo mantengo, sostengo que acá los sectores que están comprometidos en el caso del sector privado, pues, constitucionalmente, incluso por ley, una ley de asociación público-privada y la constitución como base de una relación, se olvidan de que los medios de comunicación jugamos un rol de los pesos y contrapesos. Y lo mencionaba Guillermo, lo mencionaba, ¿dónde está la contraloría, por ejemplo? Por ejemplo, fiscalizando que los recursos de la población se utilicen de manera correcta, de manera clara. Profundizando sobre la ayuda venezolana. Profundizando sobre denuncias que se dan en X o Y, ministerios de abusos de poder, de tráfico de influencia, de cosas que están incorrectas. Es decir, no existen. Entonces, los medios tenemos un rol que va más allá de... Y nos metemos un poco a lo del foro, ¿no? O sea, además de formar opinión, primero informamos. Después, formamos opinión. Tercero, tenemos que entretener con otro tipo de noticias, porque no todo es noticia dura, noticia fuerte, noticia social, política, económica. También hay deporte, hay arte, hay cultura. Es decir, es un rol demasiado... Hay un abanico demasiado amplio que tenemos como trabajo. Pero hay un olvido de parte del sector privado que independientemente del problema que le pueda surgir o el reclamo que le pueda surgir de parte de... ¿Por qué patrocinas a este canal? ¿Por qué patrocinas a este programa? Estás en contra de nosotros, entonces. O sea, vos asumís el discurso que hay desde ese medio, desde ese programa. Yo creo que los empresarios tienen que apreciar cuál es el rol de los medios. Y cuándo... Por eso lo decía yo y lo reitero. Para que más adelante, cuando sean aplastados, porque esto camina... El que tiene el poder quiere aplastar a todo el que está alrededor de él y quiere destruirlo o mantenerlo bajo control. Cuando los empresarios sienten de pronto que los están machucando, ¿a quién recurren? A los medios de comunicación. A decir que la ley se está violando, a decir que la ley no se está cumpliendo o que hay un abuso de parte del poder. Si los medios independientes desaparecemos, o no estamos, o los programas desaparecemos, ¿a dónde van a ir los empresarios? Yo cuento, pero ese es un tema del que no se habla en Nicaragua. Y uno ve en contraste con la irrupción de Trump en Estados Unidos, que es ese terremoto, y la gente recurre a los medios y están aumentando las suscripciones, apoyos y donaciones, y hay empresarios que evidentemente se dividen ante lo que representa Trump. Pero hay una cierta cultura de que es importante defender la libertad de expresión y que es importante defender la transparencia y la rendición de cuentas. Aquí hay una ley de acceso a la información pública. Yo nunca he oído un empresario, una cámara del sector privado, reclamarle al Estado porque esa ley no se aplica. Y la transparencia es sumamente importante para todos, incluido para hacer negocios. Bueno, a mí me parece inédito e increíble que aquí le nieguen el acceso a las conferencias de prensa a los medios independientes. Me parece que eso es totalmente, bueno, un ataque contra el acceso a la información. Yo pienso que PEN, por ejemplo, la idea que tenemos es de trabajar en este tipo de cosas, que estos debates son muy importantes para que la gente empiece a pensar de otra manera y para que también haya, que se discutan estos casos porque no se discuten tan ampliamente. Por eso queríamos tener personas que están en diferentes medios, gente mayor, gente más joven, para que confrontar esas realidades. Pero eso es una plática casi, digamos, entre profesionales, periodistas. Ejemplo, representantes de las cámaras del sector privado están convocados a ese tipo de encuentros. ¿Participarán ellos también? Bueno, están convocados. Pero yo creo que este problema de la falta de apoyo de la empresa privada a la información, habrá que, hay que, como, enfrentarlo de otra manera. Y yo creo que PEN puede hacer un trabajo en ese sentido. Pero pienso que hay un miedo. O sea, que es una sociedad cobarde que tiene terror de pasarse la raya y que realmente eso nos va a afectar a todos de una manera muy fuerte porque están negándonos y nos estamos negando la información y los elementos para poder tomar decisiones, para poder ser ciudadanos. Las fuentes no oficiales. No te voy a preguntar por la ministra de Salud que seguramente, pues, no llegará a dar una entrevista porque está muy temeroso, pendiente de qué le van a decir su jefe si viola esa clase de órdenes. Pero vamos, fuentes no oficiales, la gente que se mueve en el ámbito de las universidades, de la sociedad civil, de la calle, los médicos, los arquitectos, los ingenieros, los productores, los comerciantes, hablan abiertamente con un medio de comunicación cuando se trata de abordar temas de interés público que pueden entrar en contradicción con el Estado. Yo creo que sí. Una gran parte de la población siente que es un derecho. Hablar es un derecho y va a seguir siendo un derecho. El día que la población pierda esa, le pierde el valor al derecho de hablar, vamos a estar más que fregados. No voy a decir la palabra, pero vamos a estar más que fregados. Mira, lo que pasa en Estados Unidos y vos lo preguntás, hombre, en Estados Unidos la libertad de expresión, la libertad de prensa tiene un valor tan grande que fue la segunda enmienda a la constitución de Estados Unidos que ha tenido muy pocas enmiendas. Entonces, ahí hay el valor que le da la población estadounidense al periodismo, al trabajo periodístico, a la comunicación que es enorme. Yo quisiera ver aquí a los gremios peleando por nuestro derecho a tener la publicidad de todo, o sea, tanto estatal como privada, peleando porque no se nos atropelle, peleando porque no se nos discrimine. ¿Pero dónde están? ¿Dónde están los líderes de esas cámaras? Sin ellos mismos se entienden. ¿Dónde está el colegio de periodistas? ¿Dónde está la APN? ¿Dónde está la UPN? Peleando porque no haya rechazo, lista, vos no estás en la lista. ¿Qué es eso? Vos no estás en la lista. No puedes entrar a una conferencia de la Policía Nacional para una información que es de interés de todo el país. Eso no puede ser. Pero creo yo que en el fondo, por eso, la población nicaragüense, a pesar de que habla, está en deuda con el periodismo en el sentido de defender ese derecho. Tiene que defender ese derecho porque si no lo hace, entonces no va a tener tribuna en la cual pueda debatir alrededor de cuáles son sus temas más importantes los que siente donde le chime el zapato. Ahora, ¿podrá ser el caso de que la gente está, digamos, sacando vapor y desahogándose en los medios, en las redes sociales? Porque en las redes sociales vos ves un montón de gente que está contra el gobierno, que está criticando aquí, que está señalando cosas, pero es como que piensan que eso es como su propio periódico y entonces se expanden y escriben grandes artículos incluso. Entonces puede ser que haya esa sensación de que esa comunidad, esa comunidad cibernética tiene para ellos una mayor satisfacción porque es la respuesta inmediata también, que eso tiene un efecto hasta en el cerebro, en la dopamina. Ese es un tema de fondo para analizarlo, pero obviamente también hay hay mucha válvula de escape, hay mucho hígado, por usar una palabra que yo creo que todo el mundo va a entender en cuanto al tipo de expresiones que se utilizan en muchos casos cubiertos por el anonimato en las redes sociales. Entonces, por un lado hay grupos, por llamarle así, organizados de opinión que sí tienen un criterio formado y que están incidiendo en eso, pero por el otro lado también hay hay una explosión de opiniones que requieren una cierta curaduría o de moderación para que tenga algún sentido. Pero bueno, el foro el foro Yoconda es mañana, perdón, es el miércoles. Es el miércoles a las seis y media de la tarde en el Instituto de Cultura Hispánica que queda de la primera entrada de las colinas siete cuadras para adentro y ahí van a ver a mano izquierda el Centro Cultural Español y ahí vamos a estar esperándolos. Y yo creo que va a ser un debate muy bueno porque realmente estos temas llevan a otros temas también que son fundamentales en esta discusión y pienso que debíamos animar a la gente con este tipo de conversaciones a que empecemos a tener una actitud más ciudadana y a realmente exigir porque nos lo estamos perdiendo todos y nos estamos embruteciendo porque esa frivolidad la banalidad del mal nos está embruteciendo y a nuestros hijos nietos etc. eso es una responsabilidad que tenemos esta generación. Yo creo que la la invitación es abierta vos preguntabas por si hay algún empresario a mí me gustaría ver a un empresario cualquiera que sea ahí en primera fila escuchando y planteando cuál es la posición del empresariado porque hay empresarios que sí están en la línea de apoyar tal vez te van a decir que es una invitación muy prematura pero bueno yo supongo que el PEN puede organizar otro evento en el cual hayan dos o tres voces de diferentes sectores de cámaras o empresarios preocupados por estos temas y otros ciudadanos lo importante es que esto sea el comienzo de un esfuerzo por mantener de forma permanente este debate y esta conversación sobre el estado de la libertad de expresión en el país gracias Yoconda gracias a Luis Galeano volvemos ahora a la audiencia de Café con Voz y gracias a ustedes por acogernos en sus hogares regresamos mañana con mi colega Carlos Salinas en otra edición de esta noche aquí en Canal 12 siempre a las 8 de la noche hasta entonces gracias a ustedes Gracias por ver el video.